En Cliniker Clínicas pasar un presupuesto a la parte de planificación para poder empezar a trabajar los tratamientos con el paciente es tan sencillo como pinchar el presupuesto, marcarlo como que está aceptado y el sistema nos preguntará si queremos crear el plan de tratamiento con los tratamientos que tenía el presupuesto incluso si le damos así más desglosar no sólo creará ese plan de tratamiento sino que lo separará por piezas para poder trabajar con el paciente con las piezas por separado además es editable si queremos quitar algún tratamiento porque el paciente no se lo vaya a hacer sólo tendremos que eliminarlo pulsando este aspa o si queremos añadir algún tratamiento que queramos incorporar al plan de manera directa también podremos hacerlo pulsando en añadir nuevo tratamiento cuando lo tenemos como necesitamos que esté simplemente pulsamos en guardar el presupuesto quedará marcado de color verde como que está aceptado y en planificación tendremos nuestro plan de tratamiento con todos los conceptos ya creados y Gracias.